La decisión de Perfumerías Avenida de subvencionar a la Unión Deportiva de Salamanca parece aliviar los problemas económicos del equipo. ¿Se acabará con la rivaldad entre el baloncesto y el fútbol el samantino? No se sabe. Pero lo cierto es que es una gran noticia para los aficionados al fútbol samantino. Esa noticia ya la he oído, la del fútbol me imagino que va a proteger a la Unión Deportiva de Salamanca, lo que no han hecho otras entidades en Salamanca. Si entre esto y el Hidalgo que ayude un poquito puede solucionarlo. Una ayuda y todo lo que sea ayuda aporta algo, lógicamente. La rivalidad la ha puesto la gente, pero yo personalmente vivo en Madrid y sigo a la avenida, voy a ver las Rivas y a la Unión si pudiera ver algún partido allí también, que este año tiene varios, voy. No hay rivalidad ninguna, somos armantinos, ¿no? Diferencia entre el fútbol y el baloncesto que terminaría ya con esto. Sí, 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 eso está bien, sí, sí, me gusta, porque yo también soy, me gusta mucho el fútbol y eso y sí, sí, estoy de acuerdo con eso. El baloncesto, la verdad, oye, me parece bastante bien que la perfumería ha venido a eso. Fenomenal y grande, un gesto de una persona que se convive para Salamanca y vive para ella. O sea, la ayuda es para la Unión, le hace falta mucho apoyo. Pues bien, los que somos aquí, pues cuando estamos fuera nos gusta ver cómo va la Unión y cómo está, pero vamos, yo pienso que según está el panorama, una ayuda de donde sea viene bien. Y si es a la avenida, que siempre está ayudando al deporte salmantino.